Pase mi gente sombría, espero que le estén pasando bastante bien, vamos a ver la tienda de ayer Perdón por subirla, si no llegué a subir la tienda de ayer, porque se me fue el internet Y no podía hacer nada, literalmente se me fue el internet por 8 horas, estaba desesperado porque no subí el video Pero ahora sí puedo, voy a subir el video de esta tienda de ayer, antes de que resete la de ayer, creo que nada me perdí Pero ojalá eso no me afecte mucho Pero tenemos a Daryl Dixon de The Walking Dead con su mochila Hunting Quiver y los viejos Daryl Snipes Tenemos a Vision con su mochila, Vision Skatana, que también es un pico a la vez Estos dos personajes son de The Walking Dead, están bastante buenos, si le pusiste a The Walking Dead sería bueno que se lo compren la verdad Shiver está de vuelta con su mochila, Ice Wings, Cross Blade, hasta acá Axo está de vuelta con su mochila, Neon Backboard, Axo Assault, con su pico Bryan está de vuelta con su mochila, Corral Claw, Apple Strider está de vuelta, Wild Gunner está de vuelta Y Weep está de vuelta con su mochila, Snow Cone, el que se parece Willyrex, Sprinkles está de vuelta Este robo bastante bien, even the Dollar is the Walter, está de vuelta con él Teinys Ouielin también está de vuelta con su mochila, Miss Wings, el cerebro también está de vuelta con su mochila, Miss Wings y el cerebro está de vuelta con su mochila, New Hero Mint, en su mochila Ornament, el Polar Polax, Party Favor, este es la tienda de ayer, que lo harás, y Boomer, si no, el Treetrooper, este es Treetopper, perdón, Treetopper, que es una idea, el Kane, que sigue aquí con su mochila Sweet Spikes, Candy Cleavers, estas son las 3 cosas de la tienda de ayer, el día no me perdí nada importante de la tienda de ayer, solo las cosas de la tienda diaria, bueno, Yul Trooper está buen día con su mochila, Sin estar soquín, mejor dicho, si aquí, Branch Basher, por supuesto, Jojojo, el Rap, Dogo, esta batata, se le ha echado todos sus estilos, Holiday Ham, Holiday Hydrant, Master Chiefs, si aquí, y bueno, eso fue la tienda de hoy, espero que les haya gustado, la tienda de hoy, no se olviden dejar su like si fue así, y suscribirse a suscríbete a la tienda todos los días, voy a estar subiendo la tienda que se va a resequear en 3 minutos también, soy Chao y no van a seguir en el siguiente video, adiós.